¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. El día de hoy les traigo los mejores combos para Nitroyerry. Ya sabes también que te puedes suscribir al canal con la campanita activada para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Como siempre, agradecer a mis suscriptores que siempre comentan en cada video. Muchas gracias a todos ellos por el apoyo y no olvides que tú también puedes comentar para que salgas en futuros videos. Por último, si es que te animas y te compras este skin o cualquier otro cosmético de la tienda, por favor, me ayudarías muchísimo si colocas el código más humilde, el código TEDOEGO. Es el mejor apoyo que tú me puedes brindar, amigo. Y no olvides enviarme tus capturas comprando con mi código por mis redes sociales para poder saludarte en un próximo video. Y tampoco te olvides unirte a nuestro servidor de Discord para mucho más contenido. Sin nada más que decirte, disfruta de este video. Gracias por ver el 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 video.